Venga, Magui. ¿Está Marta? ¿Está por ahí Marta? Sí, te he escuchado. Venga, María de Olava. Venga. Pero, ¿de aquí? Si, no es la miquera. ¿Te ha dicho bien? Venga, María de Olava hace canción muy antigua. María de Olava hace canción muy antigua. Venga, María de Olava hace canción muy antigua. Cuando empezó tu final, le muestras cansada cuando vas a hablar. Luego le muestras tu miel a un extraño ¿Dónde quedaste, planeta infantil? ¿Quién te obligaba a mentir? Dicen que se coló por tu ventana Disfrazado en silencio y tan fácil suena Dicen que enfermas, que mueres sin remedio Que traduces caricia en sufrimiento Y que desnuda ríe sin pensar Que así tus planetas giran Eres mentira y carnaval Pero a María le encanta mentir Le encanta ser que esa pequeña Dice que para ella no existen las cosas buenas Y así anda su leve porfito Amando con la cabeza y pensando con el corazón Y cuando alguien oferte un hijo de engano Tan solo le va a la vida Dicen que un ángel se colgó en tus pechos Pobre de aquel que te da sus labios al viento Que llorando inventará su prisión María se apaga como olas del mar Con su lengua gento Invisible en el tiempo Invisible en el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!